Un saludo a mi gente de aquí San Feli Un saludo a Eliseo, un saludo a Elia Por eso yo le canto a Cristo mi Señor Por eso se lo digo con todo el corazón Merengue le canto, le canto un maldito Para que tu pedazo insultado se lo dice Merengue, merengue, merengue cristiano Le canto a mi Cristo 2019 Tú sabes, le canto merengue Pa' que tú veas mi Cristo ya viene Por segunda vez, por segunda vez Cristo ya viene, Cristo ya viene Mi Cristo ya viene, se acerca y próxima Para que tú veas que Cristo ya viene Vamos a buscar lo que Él ya viene Viene por segunda vez mi hermana Prepares de digo, te hice consultado Departeme a mi Cristo, mi Cristo viene pronto Para que tú veas este nuevo disco Aquí que estoy dejando de Venezuela 2019, le quiero adorar 2019, le quiero cantar 2019, le quiero adorar 2019, te quiero cantar 2019, te voy a adorar 2019, te voy a cantar 2019, 2019, 2019, 2019, te voy a cantar Un saludo a mi hermano y amigo Ezequiel Es un merenguito, merengue cristiano Merengue de aquí, de Venezuela y cantar El 25 de marzo, somos el Cacaguán Es en Venezuela, Guayana, la mamá 2019, te quiero alabar 2019, te quiero adorar 2019, te quiero cantar 2019, te quiero cantar Repícalo Vamos a merenguito, 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 merenguito Se lo digo a Jesucristo Ese Jesucristo quedó a dar la voz Hoy resultado, bueno Yo soy resultado Hasta aquí Me dijo que busques a Cristo Porque Cristo viene por segunda vez Por favor, un saludo a la iglesia A fuego, la salsa Esto fue todo Pero yo le bendiga Cristo les ama Le data la vida ¡Gracias! ¡Gracias!